Yo soy Leticia Mayan, mamá también, es una chica súper rebelde, súper polémica y controversial, les fascina divertirse a cuestas de los demás, es como su hobby, la verán haciéndolo todo el tiempo en la novela y poner al mundo en llamas, le fascina, tiene serios problemas con las drogas, de hecho estuvo en rehabilitación y es una chica que a pesar de su cortada es muy sexual y una gran líder, muy amorosa con sus amigos y daría la vida por ellos. Estoy muy contenta, estoy muy agradecida con todos los que confiaron en mí porque finalmente es mi primer papel grande entonces tomar un riesgo grandísimo escogiéndome. A parte de la actuación y el tema, los que ibas a tratar también, tuvo que haber sido fuerte este tema de hacer este look, ¿quién eres ahí? Bueno, esto es gracias a la gente de vestuario de maquillaje, los directores y el productor, realmente ellos me hicieron el trabajo muchísimo más fácil, los libretistas escribieron el papel perfectamente entonces mis esfuerzos fueron mucho más pequeños de lo que la gente creería realmente porque ya uno de entrada viendo a Leticia sabe perfectamente quién es y los libretistas le escribieron también que yo solamente la leía y la escuchaba y me podía dejar llevar por ella. Hola a todos los niños de Expo Kids, yo soy Estefanía Piñérez, Leticia Amaya, mamá también, no se la pierdan. ¡Suscríbete al canal!